¡Cessy Narváez! ¡No les escucho! ¡Por Cessy Narváez! ¿Quién vino a cantar tus desprecias? ¿Se la saben o no se la saben? Yo te falto, que no te rí Para ser feliz al lado de mí Hoy lloro por ti Queriendo entender que te fallé Si todo te vi Si todo te vi ¡Ahora, buenas noches! ¡Ahora, buenas noches! ¡Vamos a levantar los puentes! ¡Eso sí lo va a estar bien! ¡Ahora, buenas noches! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!